hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal hoy que sí hoy sí que sí me merezco un señor light por lo que me he tenido que tragar mientras todo el mundo veía más singer y otra cosa más que había por ahí furlando yo me tenía que tragar esta mierda ale siempre lo dice es que hoy ustedes no saben lo horrible que ha sido de verdad es la primera vez que en cuatro horas de gala tengo un resumen a ver si se puede ver tal que así de pequeño o sea es imposible que en cuatro horas de programa yo lo único que tenga de esto y la mitad que ustedes han visto son las recompensas y castigos que han tenido en lo de la ruleta en fin que voy a ver qué puedo hacer por ustedes hoy la verdad que no estoy muy católica yo lo siento pero hoy me encuentro muy mal no sólo de ánimos sino de salud y sinceramente no sé qué voy a sacar de aquí en fin algo tendrá que dar magia hechicería vamos a comenzar es decir que la primera media hora más o menos de programa me la he perdido porque tenía un cumpleaños me quería quedar pero bueno es lo que ha pasado no que sabía que tenía superviviente y al final he dicho pues mira me voy por con todo el dolor de mi alma y si lo llevo a saber me hubiera quedado así que me ha jodido bastante perderme el cumpleaños por esto pero cuando llegué me gocé una discusión entre tom y jans marco por lo visto el detonante de esta conversación sería que jans marco no llevaría muy muy bien la nominación de tom es por lo que he podido interpretar una cosa le digo yo si esto es así tal cual yo lo entendido si no discúlpenme pero vamos no tendría sentido que ya marco se molestará porque tom le nominar ha visto los últimos episodios ocurridos entre ellos de todas maneras aprovecho para lanzar mi discurso que ya está muy desgastado de que por favor prohíban contar lo de las nominaciones castiguen a la gente que cuenta quien ha nominado a quien no ha nominado lo digo muy en serio o sea tendría que haber castigos para toda esta gente porque sinceramente si esto va a ser la trama yo me bajo del barco o sea me montó en el barco en el de los encallados y como si tengo que ir a pedales pero yo me largo de aquí de este programa de tal manera quería comentarles a ustedes que a lo mejor los lunes voy a dejar de ver supervivientes lo siento esto es infumable no sólo por jordi gonzález sino también por el formato que se están inventando y se están sacando de la manga entonces a lo mejor me voy a más singer y comentar más singer porque entre la toya jackson y esto ustedes no me irán a poner ningún pero supongo porque además tengo dos vídeos semanales de supervivientes y bastante larguito bien la discusión como ya digo desentonó en una serie de reproches del uno al otro que al final voy a pensar que estos dos tienen una tensión sexual no resuelta porque es que de verdad ya marco a ti que te importa si este término no y el otro pasa de ya marco es que no lo entiendo ya me veo apenando a los dos sin recreo pero espérate que tom tom se ha quedado solo ya lo digo de entrada un título del vídeo todo se ha quedado solo porque pues porque toda la isla le estaba dando la espalda menos silvia con la que parecía que tenía algún tipo de acercamiento total que toma tenido el reparto de tareas como líder obviamente y empezó la silvia pues yo no hago esto yo estoy empezando a cansarme un poquito ya perdóneme el carácter de hoy pero como comprenderán me he quedado sin tarta y os lo vais a mamar todos porque de verdad este mal humor no me lo va a quitar nadie o sea el arrepentimiento que tengo de no haberme quedado lo voy a pagar aquí en el canal claro que sí sinceramente ya está bien de aguantar las tonterías de silvia pantoja lo siento sé que tiene razón en muchas cosas pero de verdad yo no me tapo los ojos porque me da fobia yo no salto del barco tras poli porque me da fobia yo no nada porque me da fobia yo no me mojo el bañador porque de fobia niña tú eres una máquina de sorpresas mejor para ir a super es que vamos a ver prohíban a supervivientes ir a gente tan poco implicada y me vas a decir que esto es un sueño de ella ir a la isla de supervivientes que pensaba que iba a ir a un resort es que yo a veces me pregunto si esta gente ha visto alguna edición no me tope los ojos pero es que el cariño es que qué pena que no te los taparon hay que no me queremos al bañador soy lara y saco un balde lleno de barro y se lo tiro encima qué coño es eso de es que de verdad las excusas de o sea igual que se abrió en su momento una página de facebook para poner excusas de mario vaquerizo para beber cerveza excusas de silvia pantoja para eludir responsabilidades en supervivientes ahora cuando hay una recompensa ya no dice que no vamos sólo faltaba de no vaya a seguir a diga y no como molusco el caso es que la movida viene porque tom estaba haciendo el reparto de tareas que siempre me lío y le dijo a silvia que hiciera otra vez una tarea que ya había hecho hace tiempo aunque esta última semana la ha estado realizando creo que lara huelga no haga mucho caso pero ella rebatiendo a mí en lo particular me está decepcionando mucho tom pero en esto voy con él vamos a ver si yo establezco una tarea te aguantas cuando te toca a ti si te esfuerzas y no dejas de dejar de hacer las pruebas porque todo te cansa a ver yo entiendo las fobias porque alguien que tiene ahora fobia no puede dejar de empatizar pero es que ya esto ya parecen excusas lo siento es imposible que una persona le dé miedo hasta respirar o sea de verdad es que es que parece sinceramente digo es que en cualquier momento nos dice me da fobia la amnea y ya pierde todo el sentido el fichaje de silvia en esta edición de superviviente si te mandan una tarea la haces y te callas la boca para eso es el líder sino la próxima semana encárgate tú de ganar el collar de líder ya está bien hombre es que yo me estoy viendo en la situación de tom y digo yo mando aquí lo que me da la gana porque la otra tampoco quiere porque esto es muy difícil porque yo llevo no sé qué y al final todo el mundo sabe lo que quiere hacer pero nadie sabe lo que quiere hacer nadie quiere hacer nada nadie quiere hacer absolutamente nada porque esa gente que se mata por ir a pescar seguro que si tom les manda a pescar se quejan y al final la idea es pasar desapercibido en el concurso hasta que alguno de ellos se cuelen la final y eso no va a pasar de una tormenta que ha apagado el fuego cosa que es lógica y normal si has estudiado los elementos en el colegio y estaban todos con un drama que es normal porque lo del fuego anda que no cuesta el fuego y además que ya eso ya está tomo han intentado por todos los medios salvarlo pero ya eso ya hijo eso ya está como mi heterosexualidad eso ya no vuelve entonces bueno había un drama una música y que parecía que había muerto el de gladiator una cosa ahí espeluznante de verdad y yo ya está ya está porque ahora mañana carlos que es tan buen muchacho tan desinteresado y clase todo sin echar en cara y es súper amable con todo el mundo seguro que se monta un tarzán y te monta una cabaña en un árbol y una hoguera carlos no hace hoguera hace chimenea tan grande que va a bajar santa claus en persona vemos de palito porque palito sí que es una superviviente lo está pasando bastante mal ha tenido una especie de ella no sabe describir si fue que se quedó dormida o fue una especie de desmayo la verdad que lo de palito sí que es pasarlo mal y no un señor llorando porque ayer se comió un bocata de calamares compartido con otra persona pero el bocata era así como mi cabeza y la mitad de ese bocata era como mi cabeza quiero recalcar y luego tenía que compartir media pizza con otra superviviente esos son quejas esos son absurdeces esos son tonterías de personas que no está capacitada para estar en un reality de supervivencia porque parte de sobrevivir es convivir y para convivir hay que compartir y si no lo entiendes te quedas en tu puñetera casa porque realmente la esencia del programa no es que tú comas si tienes hambre te jodes el año que viene te vas a masterchef ya está es lo que hay porque yo no voy a supervivientes y luego hay al espero que tú hablas de la comodidad pero si es precisamente bueno parezco oscar parece que voy a cantar la canción del rey león despreparados no yo que no soy capaz de compartir con esto lo digo en serio la gente es gracioso no si un paquete de dinosaurios trae hay cuatro galletas es porque ellos establecen que yo me voy a comer cuatro galletas no comparto entonces homar si eres así de egoísta te caes en tu casa no es que le ha ganado sí sí y otras veces ganan otras personas y los que han perdido comen en menos tiempo y hay muchas injusticias por los reality que la recompensa es compartida es que señor el bocadillo no es por nada pero era como no era ya ni para dos personas era para cuatro empecemos por ahí yo me como este bocadillo y estoy tres días como un snorlax de verdad me tiene que tocar la poca flauta pero la de música no otra cosa para despertarme porque es que de verdad que no puedo y luego deja palito que lo está pasando verdaderamente mal que están solas que agustín es como si no estuviera porque este señor por la noche empieza a presentar un programa imaginario yo me lo imagino así y tú estás a palito ahí media desmayada la pobre chiquilla es que no siento las manos y el otro cuéntanos palito como lo has vivido y la otra chiquilla en plan me deja sin paz porque de verdad a mí agustín bravo que no no me termina de convencer como concursante de nada presentando será una eminencia que me decía no me acuerdo quién fue no fue alguien de ustedes que me dijo que había ido un programa de público donde agustín bravo presentaba y que era un así pero que su trabajo es ser encantador es presentador machacador me destornillador que me pongo en plan nato ni adelante y me quedo yo solo en fin que lo que les quería decir con toda esta batalla que les he contado es que palito para mí sí que refleja la verdadera lucha de supervivientes empezar a pasarlo mal no es que me alegre porque aquí la gente malinterpreta un poquito las cositas no es que me alegre es que estoy empezando a ver que ella en concreto ha vivido el concurso y estas son las consecuencias de vivir el concurso realmente como es sin recompensas cada cinco minutos que se están quejando por favor si yo creo que la edición de superviviente junto a la del año pasado en la que más gente ha comido es que yo nunca había visto tanta comida junta y joder he ido a bodas que ustedes ni se imaginan de verdad ven en fin ahí lo quería dejar palito merece estar en la final en contra de otros muchos y muchas que se quejan de absolutamente todo le hace silvia pantoja le hace omar iba a decir omar montes otra vez tengo una obsesión con ese niño muy molesto porque dice que da mucho a sus compañeros y que él no recibe nada bueno tom sabes qué pasa mira te voy a decir una cosa yo era igual pero hay un problema aquí cuando tú te dedicas a mirar lo que te está dando la gente y tú dices para argumentar que no te dan nada porque tú lo das todo el que tiene el problema eres tú cuando vayas a dar algo y vas a esperar algo a cambio el que está mal eres tú si vas a hacer algo lo haces de corazón y si no estás calladito y quietito porque a mí esta gente que yo no te pido ayuda y tú me vienes a ayudar y luego me echas en cara que no te ayuda a ti oye chicos que yo no la pedí por eso muchas veces yo no pido favores porque luego eso es una esclavitud hasta que te mueras en hipotecas bien pídele tus 50 euros a tu prima de cuenca para que tú veas eso va a ser esclavitud hasta que te muera para tener que cuidar chiquillos vas a tener que regar plantas en verano ay dios mío o sea no no yo no pido favores porque porque no quiero deberle nada a nadie pero que nadie me los pida a mí yo soy una persona que a mí el tema favores lo llevo muy mal si entre el poco tiempo que tengo encima me toca dedicar a hacerle favor a la gente y desatender mis que hacer es yo ya me vuelvo loco y esto es lo que le pasa lo que le ha pasado toma es que yo todo hay mucho yo cuido fuego y pues luego yo estoy malito y nadie te jodes la próxima vez que estás quieto y qué carácter tengo hoy no he descansado llevo muchos días sin descansar así que ya ustedes me entenderán las personas que tienen mal dormir o que no duermen directamente ya me entenderán el caso es que la próxima vez tú vas a aprender que no es voy a dar para que me den sino que voy a dar lo que a mí me dé la gana y si no me da la gana me estoy quieto que nadie te está obligando tampoco bueno en plató dicen es que tom no trata bien a nadie dice marta lópez a mí sí anda marta cariño que estaba marta lópez ya estaba escapando en el resumen de hoy marta cariño te vas a ir a la cama tranquilita no vas a tener una noche más de descanso mientras yo esté en la faz de la tierra o hasta que se me olvide tu presencia que dice marta lópez a mí me trato bien anda y porque no le devolviste el favor a todo me encanta que le devuelvan las cosas porque no lo trataste bien porque siempre lo estaba poniendo en tela de juicio porque siempre defendía al bala en contra de tom si también te trataba de repente desde que estás enterado de que a tom le pones un poquito ya de repente tomes lo mejor que ha pasado en el mundo sobre todo desde que estás enterado de que sandra pica lo ha mandado a picar y a la otra parte qué casualidad marta lópez veremos ahora el siguiente montaje de tom y marta nos venden su idilio de amor porque ya yo de esta cadena me lo espero todo sinceramente menos que sean sinceros a la hora de poner las normas en un juego del resto me espero todo a él me faltó una de las recompensas pero no pasa nada mira por ejemplo apunté que tom va a ser el encargado de que se cumplan las normas a rajatabla en plan señorita rotter meyer la miniatura juan la miniatura del vídeo para que no lo sepa porque todo no lo sabe a lo mejor gente no sabe era la señorita está súper estricta que enseñaba a de la ida yo eso de baby nada a de la ida si la rotter meyer decía a de la ida usted se llama de la ida y se calla lo siento lloran malas yo siempre voy con los malos de las series y en las películas no sé qué me pasa los villanos y las villanas para mí son lo mejor y lo siento marta no es villana marta directamente insoportable así que bueno creo que tom ahora va a clamar venganza porque de todas maneras le han dado un poder a tom que tampoco tiene como mucho sentido porque si ya es líder él se tiene que apoderar de todas las responsabilidades o sea que le ha dado es como si tú pides un bocadillo de pan o sea te han dado lo mismo pero dentro de lo mismo es decir no creo que haya ganado nada pero sí que puede llamar la atención y supongo que castigar vale ya marco tres días con desayuno que esto casi trae ríos de sangre y pólvora valeria no podrá hablar durante dos días para gusto de sus compañeros y disgusto para mí porque no voy a poder ver cómo decir bueno ahora con la pizarrita la pizarrita y en castellano porque claro si vi escriben italiano estamos en las mismas salvo ya marco carga de intérprete de hallar marco el otro día que te desayuna fuerte porque te va a hacer falta bien melisa puede comer el pescado que pesque alguno de sus compañeros olga tiene que cuidar todas las noches del fuego sola hasta el jueves si no entendí mal la hará absolutamente nada al bala tiene un punto ya de entrada en las nominaciones que le encanta supervivientes poner el punto ya de entrada las nominaciones omar le dicen que quién es el más traidor más o menos y él dice que al bala yo no me lo esperaba sinceramente dice que por algunas contestaciones que ha tenido hay maría si yo te tengo que poner a ti un crucifijo por todas las veces que ha dado malas contestaciones y malas actitudes por perder una prueba porque tienes que compartir una recompensa este niño no vuelva a ver la luz del sol más que nada porque si te tienen que atar a mí y espera salir a la calle vas listo silvia tiene que dejar a un compañero a ciegas y dejó a lara madre mía el drama que ha montado a la área digo chiquilla que esto no es el milagro de anzuli van se acuerda la película está que la niña era ciega y sordomuda y que la anzuli va le estaba enseñando y de chiquilla que ya está que son dos días pero qué pasa que por medio está su aniversario y ella quería que el 26 pues estaban con el 26 26 de esto que son la oreja de van gogh ahora me van a volver el loco con el 27 28 pues resulta que era que quería tener un detalle y chiquiarlo con los pies no ha visto la película está de viol la de bailar en la oscuridad pues ya está coge ideas chicas creatividad fantasía saber estar elegancia y ya porque mucho más no vas a poder hacer bien a ver carlos que no lo nombrado hasta ahora tenía el poder de quitar una de las recompensas y decidió quitarle el desayuno los tres desayunos allá marco algo que llamar con nuestro tomo bien vamos a ver debería estar penalizado que esta gente hablara mientras otro le quita la recompensa lo digo muy en serio a pesar de que ya marco me esté cayendo bien últimamente de lo que sí siento es que si te ha tocado te aguanto chico no es normal que un compañero venga y diga bueno pues si tengo el privilegio porque me ha tocado legítimamente de quitarte la recompensa pues te aguantas y te jode y te callas entonces qué pasa que ante la actitud de ya marco porque no sé qué porque puedes elegir otra cosa si a mí me apetece los tres desayunos me quedo los tres desayunos ya te puedes poner como te pongas las normas del programa me amparan y luego va dice carlos nada y lo que va a ser iba y le iba a cambiar eso a holga como diciendo yo hago el fuego este señor tonto o sea en serio te vas y te cambias por holga que tiene lo del fuego cuidar el fuego sola sin ayuda en serio ya sabían cosas mejores no mira lo de no hablar durante dos días casi que es mejor que cuidar el fuego que más había por aquí en lo de que se puede comer el pescado que pesca un compañero la harán nada al bala te podrías haber puesto un puntito y adentrar de las nominaciones carlos que a mí me haría un favor pero vais coge lo de holga seguramente para que holga no se mamará la obligación de lo del fuego y holga dice que recibió en canta bueno bueno la holga ya estaba intentando pillar el desayuno la entiendo yo también lo hubiera hecho porque tres desayunos son tres desayunos pero ya estaba en plan haciendo un chanchullo porque dice claro ahora carlos me da esto yo puedo intercambiar el poder con otra persona pero no era así el intercambio era sólo para carlos bueno se forma una cosa y qué pasa que tom como ya tiene que entrar en plan señorita roter meyeron en plan al cuello del mundo dijo le dijo lara no no tú tienes que arreglar este problema que te parece a ti dice pues yo creo que esto está mal porque si él elijo desayuno pues desayuno para él y se vale estupendo pues entonces claro tom rompió eso y al final se ha quedado carlos con los desayunos y holga estaba diciendo si nadie quiere los deseos no 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 es que nadie quisiera los deseos que lo quería todo el mundo lo quería calara él iba a decir a la croft yo estoy hoy con los nombres que estoy fatal yo necesito descansar un día de verdad hoy le grabé vídeo de la noche grabé vídeo de rupol ustedes lo vieron hoy bueno pues el caso que al final ha quedado en que carlos se va a tomar su señor desayuno ya marcos ha quedado sin nada y holga se quedó sin tres desayunos nos preguntan a la audiencia que si queremos que angustín bravo salte del helicóptero porque ha sido totalmente expulsado de superviviente yo no sé yo diría que no sabes porque si ya no es concursante a mí que me importa el salto del helicóptero de este señor eso lo tendrían que haber hecho en su momento y que saltaran todos y luego decir quiénes iban para el barco y quiénes iban para estar porque a mí es lo que más me gusta de supervivientes de la primera gala es el salto del helicóptero y ve como la gente hace la plancha sabe una cosita así pero esto a mí no me ha gustado nada y cristina tárrega diciendo que agustín ha sido un concursante increíble que está chiquilla pero usted qué concurso ha visto o sea en serio donate la versace usted que ve cuando yo creo que para para mirar para llamar a los colaboradores tendrías que hacer unas preguntas trampa de la gala anterior para saber si la han visto porque es imposible que esta señora esté teniendo el mismo concurso que nosotros aunque bueno las cosas que dice la targa también para tomárselas en serio en fin que lo ha gastado el drama de sandra pica y julen que no interesa absolutamente a nadie conclusión y se los resumo porque el otro el julen estaba como de sandra se estaba haciendo como la distante más pobrecita no la muchacha para en plan para no hacer daño a tom seguramente y el otro estaba diciendo que tenía las puertas de su corazón prácticamente lo dijo así abierta porque claro sandra era una chica preciosa que no sabía lo que iba a pasar en un futuro o sea en serio y luego sandra va y dice pero con dos ovarios ven el tamaño del aro de luz eso es cada uno es un ovario de sandra va y dice el problema que ha tenido mi relación con tom bus es que ha estado sobreexpuesta lo dijo la que fue a honduras a dejarlo sabes lo que le encantaría un anonimato oiga que conoció a tom en la isla de las tentaciones programa de máxima audiencia y lo deja en prime time en superviviente que poco le ha gustado esta niña siempre la sobreexposición de su vida lo siguiente que va a ser una serie en íntima como la love jolly mira de verdad que no puedo no puedo con la hipocresía de esta niña en serio alguien por favor que los comentarios salga a defenderla pero de corazón y no sea para acá para sacarme de quicio alguien alguien me puede decir algo algo bonito de sandra pica para yo defenderla porque de verdad a mí no me vendas la moto es como si yo digo aquí en hay a mí no me gusta hablar aquí le vas a vender la moto chiquillo si te pasas vídeos de 45 minutos hablando tú solo ya todo tren que me dice una señora momento chisme chiquilla va una señora y me dice hablas mucho los vídeos que quiere que ponga música de flauta pero un flauta dulce peruana o qué y mientras pongo un chorrillo de agua cayendo como si fuera la tienda de natura usted que se cree que voy a decir abre los chacras no entiendo la gente que viene a ver un vídeo y le molesta que la gente hable señora lo que usted necesita es un podcast sandra veo un vídeo de melissa hablando con ya marco diciéndole que bueno que ya está un poquito harta de la historia está que no se la cree y es que es verdad como que como que todo ni ella intenta no es que todo no era así antes de que fuera sandra yo creo no sé quién de ustedes lo dijo en un comentario se fue en el día del suscriptor no sé de alguna de ustedes fue que dijo que era como que ton quería que saliera lo de que melissa dijera que iban a volver y como no salió pues lo que hicieron fue lo de sandra no sé hasta qué punto eso puede ser verdad pero lo que sí es cierto que a mí esto me huele a chamusquina por parte de la señora sandra de ton todavía no lo sé se lo digo sinceramente estoy muy desconcertado no sé si ton parte del montaje o si esta niña no mira porque ahora ha dado a entender sutilmente que tom podría haberle sido infiel mira vete un poquito de paseo hoy no estoy yo para que me toque nadie las castañuelas que nos tomes por gilipollas a la audiencia no se lo permito ni a sandra pica ni a marta lópez ni al vamos ni al propio jorge javier vázquez la audiencia no es tonta y les ha condenado yendo esa antena 3 ya no sé qué cadena más que había no sé qué de dance que se fue la noe lo siento la gente no es tonta y ustedes han intentado hacernos creer que somos tontos la cadena ha pensado que esto nos iba a dar la vida que van a rellenar un programa de la hostia y ha sido un aburrimiento ha sido tan nefasto que he visto gente irse a las once y media la cama dos y media la península ha sido un desastre absoluto no han aguantado hasta el final con todos los avances que estaban poniendo de olga llorando ni nada nadie ha querido verlo porque ustedes han cargado su propio programa en fin mira de verdad a ver que lo tengo aquí que carlos le mandó un mensaje presuntamente que presuntamente carlos que está felizmente casado presuntamente y digo presuntamente porque todavía yo no he visto nada porque no soy carolina sobre que todo lo sabe que estaba detrás y estaba así pues carlos le mandó unos mensajes muy insinuoso a alexia antes de empezar el programa ay carlos que lo tienes todo hijo mío para caerme bien ya lo tiene todo para caerme bien ahora sólo falta que diga que tom raider es un videojuego de mierda y yo me caso con este señor en serio habrá que ver la veracidad porque ahora de esto se le empezará a dar bombo en su sálvame bueno digo superviviente y como si dijera sálvame porque lo mismo es por cierto me han estado diciendo que hiciera un vídeo de lo que pasó con maría teresa campo no lo he visto les digo una cosa lo digo muy en serio yo no veo la tele los sábados o sea lo que es televisión yo veo películas y cine ya puede estar en televisión rocío carrasco cara a cara con antonio davis flores que yo no te lo voy a ver un sábado es la única noche que tengo un poco libre para ver películas llevo semanas sin poder disfrutar una película entera llevo un atraso monumental con la serie el cuento de la criada me la estoy perdiendo post voy por el capítulo uno ya van por cuatro estoy viendo más series estoy viendo una que me recomendó una persona ustedes de american gods una cosa así en amazon prime también le he perdido el hilo la de selena que me la estoy intentando terminar porque no me gusta pero tengo que terminar de verla porque si empiezo algo lo tengo que terminar y me estoy con mucho atrás así que los sábados por favor no me pidan que le diga lo que ha pasado ningún pero no no porque de verdad si yo no desconecto una sola noche a la semana yo termino ustedes acuerdan de lisa simpson comiendo tarta acabó igual pero comiendo gente bueno 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 y en los piques de marta y alexia mira yo lo resumo rapidito marta no asume que fue humillada públicamente en españa sabe y tiene que pagar toda esa frustración con la chica porque no puede pagarla con otra persona porque no sé si se atreve o es que sencillamente es una cobarde también es muy machista porque le echa las culpas a ella y te voy a decir una cosa marta lópez la única culpable que hay de que tu novio se fuera con otra es tu novio qué sorpresa es el que estaba contigo presuntamente no y le dijo ahí dije que claro es que vamos a ver en qué cabeza cabe que tú ataques a la chica sin ningún motivo se ha acostado con tu novio te jodes chica y vas a por tu novio y la marca es la vida de la ella que le cuenta porque te tiene que aguantar esta señora o sea me da una rabia las caras de asco que estaba poniendo a marta lópez todo el día le decía y alexia no es de mi devoción que yo alexia no es un personaje televisivo ni siquiera de reality que me dé a mí la vida ni mucho menos pero porque tenemos que aguantar las caras mustias de esta señora cuando la chica estaba hablando dado su opinión de lo mejor de lo de julen porque es de verdad que el julen y la sandra son dos portales harían buena pareja en serio muy buena pareja después de haber mentido tan descaradamente a mi audiencia pero sigo marta lópez en serio se escucha alguna vez cuando habla es que se sentencia sola estás echando la culpa a una persona que no tiene nada que ver que te haga y que se ha metido una relación no cariño la única persona que esté fallo a ti es ese señor a esta chica la dejas en paz a ver si vamos madurando ya un poquito de aquí marta que te has quedado en sensación de vivir y no eres brenda ni tu hermano es brando tú sencillamente no apareces ni en la serie porque no hay personaje más caposo que marta lúpez en fin que eso es lo que les quería decir de la gala de hoy porque luego ha habido un vídeo de olga llorando diciendo que no quería hablar de rocío flores a rocío flores no le está haciendo mucha gracia que se hable de ella afuera porque bastante tiene con lo que encima venga holga a echar más leña entonces lo que ha dicho rocío flores por si no vieron mi vídeo de ayer es que que me alegra de que se haya acordado de mí pero que se acuerde un poquito más de la hija como diciendo a mí que no me nombres tanto porque bastante tengo con lo que tengo que lidiar yo aquí así que nada de olga tampoco ese momento tan mágico que nos habían prometido era sencillamente de holga diciendo que le nacía que lo sentía y que querría a mira tú que yo no quería nombrar rocío flores y me ha salido pues vale hija pues enhorabuena todo para ti en fin si es que no ha parado tampoco sabe porque ya de rocío flores sabemos muchas cosas sabemos que es una niña muy de dónde me he sacado yo esto sabemos como una niña que al principio era muy fría que luego fue que lamentan haberle dado un abrazo que no sé que de dónde me sacó todo esto pues de lo que suelta ella es que también va a decir que esto me lo inventaba en fin señoras y señores de la nada me he sacado un vídeo fantasía espero que les haya gustado que se suscriban si no lo están llegando aquí por este vídeo lamento mi actitud de hoy les pido disculpas de entrada estoy borde estoy seco estoy cortante pero es que no descanso lo digo muy en serio miren esta carita miren no puedo más no puedo más y yo me debo a ustedes pero yo estaba por grabar el vídeo mañana al mediodía porque es que no puedo más y necesito pillar la cama para dormir eso ha sido todo espero que les haya gustado una vez más que se suscriban que le dan a like que lo compartan pero sobre todo lo más importante es que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mis siguientes vídeos y por favor mira mi vídeo de lecturas que subí el viernes que apenas ha tenido apoyo y saben que esos vídeos me hace mucha ilusión grabarlos y nos vemos en un siguiente vídeo